Y afecta mucho. Yo creo que ya tenemos el año pasado de experiencia. Por ejemplo, en mi caso tenía dos locales, ya se reúno. Y este año va a estar complicado porque además de levantar un año que prácticamente no hemos trabajado, evidentemente este año va a ser muy complicado también para el rubro. En este caso, en lo que es cafetería no afecta tanto el horario, pero sí todo lo que es restaurante y cervecerías. Y así mismo también los boliches que estaban trabajando en modo bar. Tenir que cerrar a las 23 horas implica también mover los horarios de los empleados, tener un menor ingreso y cómo aproximan poder pagar el sueldo del próximo mes. Exactamente. Depende en qué horario se trabaja más, en qué horario es más fuerte. Eso va a depender del rubro. En lo que es gastronomía también se divide en lo que es cafetería, hay rubros que trabajan más almuerzo. Pero en todo lo que trabaja en cena, tanto merienda como cena, como noche, están muy complicados. Salieron las restricciones, pero no han salido las ayudas. Entonces también queda el propietario en un momento de mucha incertidumbre, de que no va a saber si va a poder afrontar los pagos, no solamente de sueldos, sino también de alquileres, de proveedores. Y todo lo que implica generar puestos de trabajo, tener sus obligaciones, impuestos, porque el tema de impuestos es algo que nunca se trató y seguimos con las mismas imposiciones. Viene la gente de Ipla a controlar y a querer cobrar por algo que nosotros no hemos podido trabajar. Viene la gente de la municipalidad, viene la gente de rentas. Entonces, nos terminan ahogando cada vez más, cada vez tenemos más restricciones para trabajar. La gente está asustada. Está bien que cada uno que usemos nuestros barbijos, que lavemos nuestras manos, pero también la gente está saliendo un poquito menos.